Ante la problemática que vive el país hoy en día con los llamados préstamos gota a gota, el día de hoy he presentado un proyecto de ley ante la corriente legislativa que lo que busca es que el organismo de investigación judicial pueda hacer intervenciones telefónicas a las personas que están extorsionando a los ciudadanos que tuvieron que acceder a este tipo de préstamos. Además, el proyecto de ley prevé convertir la extorsión por deudas en un delito, algo que actualmente no existe en nuestro Código Penal.